Canave, canave, canave Oh, 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 oh ¡Ese día me le cuenta! 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 Cuando un día se ríe Me acercame en cuenta Cuando a ti, cuando a ella hay Me acercame en cuenta Y yo, conман 코로나 existía Que la dormida viene, la dormida, la dormida No lo vayas 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 ¡Gracias! 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 Sí. ¡Gracias! 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 ¡ Espero que podamos en inglés Nuestros padres queremos sembrar, legalicen pa' marihuana. Todos los chiles queremos fumar, legalicen pa' marihuana. Nuestros padres queremos sembrar. Que se venga a los ojos a ver, amén, amén, un goce. Un mundo diferente, un mundo diferente, el amor y un mundo diferente son. Un mundo diferente, un mundo diferente, el amor y un mundo diferente son. Que se venga a los ojos a ver, amén.